La verdad que venimos trabajando ya hace un mes con lo que es el mes Punta Quebracho. En esta actividad vamos a tener el día sábado 27 un encuentro de escuelitas de tenis. Esto funciona en la calle Iguazú al 1000. Es una disciplina de la Secretaría de Deporte de este municipio, donde se van a estar presentando los niños en un torneo recreativo para exponer y ver todo lo que se hace durante el trabajo durante todo el año. Esto está enmarcado en el festejo de los 169 aniversarios de la Batalla de Punta Quebracho, de la cual la escuelita de tenis es una disciplina infantil, donde los niños pueden integrarse y pueden disfrutar también del deporte. También tenemos el día sábado una charla de nutrición. Esta charla se va a realizar acá en el Centro Cultural Municipal, en el auditorio, a partir de las 10 de la mañana. Esta charla tiene que ver con la nutrición, la organiza el Eco Club, que es un centro donde los chicos se juntan a hablar de lo que es la ecología. Y en esta oportunidad la temática que van a tratar es nutrición. Va a estar a cargo de la licenciada Belén Comini. Es el segundo encuentro que van a realizar el Eco Club, pero también está auspiciado por la Secretaría y por el municipio. El mismo sábado también tenemos un encuentro de teatro, acá en el Centro Cultural, también en el auditorio, a partir de las 22 horas. Esto es el elenco estable del Centro Cultural. Y también tenemos el día domingo, tenemos dos actividades más. Tenemos la presentación del Trial 4x4, que se va a realizar acá en la ciudad también, donde la actividad va a ser en el Camping Municipal, el día 27, 28, 29 de ese fin de semana, donde la gente va a poder participar también de esta actividad, que se va a realizar en el Camping Municipal. El Trial no se suspende porque es en el Camping Municipal, es un lugar abierto, así que le viene bien a la competencia. También tenemos el mismo domingo el encuentro de karate, que eso va a ser en el Club Paraná, es el Campeonato Mundial. Esto se va a realizar también en el Club Paraná, así que todavía ninguna de las actividades que se van a realizar se suspende por lluvia. O sea que el karate se va a realizar en el Club Paraná. Los espectáculos de teatro es acá en el Centro Cultural, la Chava Mediciada va a ser también en la escuela, así que es un lugar cubierto. Así que por ahora todas las actividades no se suspenden por lluvia. ¿Puede concurrir cualquier persona y qué costo tiene? No, las actividades que se enmarcan dentro de los 169 aniversarios son totalmente gratuitas. Todas las actividades, ya sea el teatro, el día sábado a las 22 horas es gratuito, la Chava Mediciada también es gratuita, el Trial por 4 o por 4 también es gratuito. Todas las actividades son gratuitas, o sea que no tienen ningún costo para la gente que pueda venir y quiera participar no solamente de nuestra ciudad, sino de las ciudades vecinas que lo pueda hacer. Así que para disfrutar ya sea de teatro, de la música y de espectáculos de recreación o deportivos también pueden venir a hacerlo.